La temporada regular de la NFL ha llegado a su fin, y con ello solo nos queda por disfrutar de las rondas de playoffs. En esta ocasión me dieron ganas de hacer mis predicciones, por lo cual haré mis picks de las distintas rondas, desde la ronda de Wildcats hasta el Super Bowl. Pero esta vez no estaré solo, ya que he invitado a dos amigos de 4 patas muy especiales, para darle un poco más de sabor a esto. Pero bueno, no perdamos tiempo y vámonos de lleno, arranquemos con las predicciones de la ronda de Wildcats de la AFC. Y por último, mis selecciones van a ser Jaguars, Bills y Bengals. Y bueno, así quedaron nuestras selecciones por la etapa de Wildcats de la conferencia americana. ¿Tú quién crees que va a ganar? Ponlo abajo en los comentarios. No olvides estar al pendiente de los próximos videos, yo soy Alex y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!